Chavales, nuevo vídeo, Real Madrid-Valencia, blog prometido. Bueno, venimos de ver al Castilla contra el Andorra de Piqué, que le hemos metido 3-1. Y ahora, el blog que habíamos prometido, el Real Madrid-Valencia. ¿Qué jugadores no están? Del Valencia... Me parece que... Carlos Soler no está. Y alguno más, pero ahora mismo el más importante es Carlos Soler. Bueno, y un día especial hoy, porque si Benzema mete su gol, sería su gol número 300. 300. 300 con el Real Madrid. Y el tercer máximo goleador del Madrid, que le mete al Valencia. Bueno, sí, porque en cada partido que jugó contra el Valencia en los últimos 9 partidos, ¿no? Sí. Bueno, nos ponemos la mascarilla que ya viene la peña. Eso es. Y un frío que pega, ¿no? Bueno, yo llevo 6 capas. ¡Uy, mi acción! Bueno, vamos a ver. ¡Vaya mi acción! ¡M gold! ¡No! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estamos con mi padre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Y con el Real Madrid y el Valencia Que vamos a platicar sobre el partido Y también vamos a hablar sobre el Real Madrid-Castilla Ya que nos invitaron a verlo Y fue una experiencia súper chula Conocimos a jugadores nuevos, Jóvenes Promesas Lo pasamos muy bien Y también asistí al Wanda Metropolitano A ver el Rayo Majadahonda contra el Atlético de Madrid Que fue un resultado un tanto escadofriante Pero bueno, vamos a ver O sea, fue un fin de semana brutal Porque el jueves estuviste Wanda Metropolitano, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid El sábado estuvimos Estuve yo contigo Alfredo y Estefano Viendo el Castilla contra el Andorra de Pique Y luego ese mismo día Por la tarde-noche Estuvimos viendo el Real Madrid-Valencia Que fue espectacular Vamos a empezar con eso, ¿no? Con el Real Madrid-Valencia A ver, cuéntame cuáles son tus impresiones del Real Madrid-Valencia Mi segundo equipo es el Valencia Me gusta bastante el Valencia Por si no lo sabéis Pero las cosas que puso el Valencia También hubo una cosa de Gerard Pique Que fue un poco polémica Pues todo lo que puso fue un poco polémico Y extraño Porque el Valencia puso justo al terminar el partido Esto de los robos frente al Madrid Ya está empezando a ser un poco repetitivo Y Pique luego puso No lo digáis en alto No vaya a ser que os vayan a sancionar Ya, pero fíjate que Fíjate Unas horas antes había jugado el Castilla Contra el Andorra de Pique Y le habíamos ganado 3-1 3-1 Además con un golazo de Álvaro Un chaval del Juvenil Vie Que acaba de estar en el Castilla El Valencia A mí me sorprendió Que un club tan sólido Ponga ese tuit O sea, que utilice la red social De una manera tan ruin Porque Y yo O sea, quiero decir Que yo soy como tú Me parece que el Valencia Es un pedazo de club Un señor club Entonces que utilice la red social Es para decir Que le han robado el partido Cuando jugó como el culo Quiero decir Jugó de una manera muy mediocre Que es verdad Que los primeros 20 minutos del Valencia A mí me asustaron Y pensé Joder, que Valencia más Pero luego Yo lo que vi Es que el Madrid arrasó Y el Madrid Y la dupla Vinicius Benzema Llevan más goles Que el Barça esta temporada Que el Barça entero Claro Y luego es que también Estaban diciendo No, porque un penalti injusto Cambia el rumbo de un partido Pero vamos a ver Que penalti injusto Le tira a Casemiro Dentro del Este Sí, sí, totalmente Le tira Si hablamos de partidos injustos Pues El año pasado Que el Valencia nos ganó También 4-1 O sea 4-1 Pero al revés Nos ganó el Valencia Con tres penaltis Creo O cuatro Creo que fueron tres Y uno anulado al final A favor del Valencia Joder, y que también Le pitaron un penalti A favor del Valencia Que yo creo que Es igual de válido Que le pitaron al Madrid Pero es que además Vimos a Zilie Sin perder tiempo O sea Esta cosa que tienen muchos equipos Al llegar al Bernabéu Que dicen Yo me conformo con mi puntito Que incluso después del primer gol Tampoco reaccionó mucho El Valencia Reaccionó Se iba perdiendo tiempo Iba al campo Jugamos contra los primeros de liga Esto está perdido Así salía el campo Tu visión del partido ¿Cómo fueron los 90 minutos? Qué arco No deportivo Porque cuéntame también Cómo fue el penalti Cómo lo metió Benzema Que fue su gol número 300 Vimos también el 301 Solo hay cuatro personas Pues era un partido muy Un poco rocoso Al principio Los primeros 38 minutos Hasta que en el minuto 40 En el 39 y pico Modric hace una jugada espectacular Y con la zurda Le da el larguero Y ahí el Madrid se enchufa Empieza a jugar al primer toque Vinicius a irse por la banda Hasta que Casemiro Los infiltran el área Le tiran Unos dicen que es penalti Otro que no La mayoría dice que es penalti Hicieron una encuesta El 80% decía que es penalti Yo vi penalti Pero bueno Para gusto Para decisiones Los colores Y en el 43 Le hicieron el penalti Lo tira Y Benzema Mete un golazo A la escuadra derecha De Zilesen Con una potencia brutal Imparable Y de hecho hay un dato Que los 15 penaltis Que ha tirado Benzema En su carrera Ha metido los 15 En el Real Madrid Brutal Y bueno Y que era su gol número 300 Y que solo hay 4 jugadores En el Real Madrid Que hayan llegado A los 300 o más goles Eso es Cristiano Ronaldo Creo que era Raúl Igual me equivoco Di Estefano Y Benzema Yo creo que sí Que eran Alfredo y Estefano Y a Raúl González Le habíamos visto unas horas antes Como entrenador de Castilla Porque está entrenador de Castilla Igual me equivoco En lo de los goles Pero yo creo que es así Bueno Pero bueno Si nos equivocamos Nos los ponéis Bueno Luego El segundo gol Fue una jugada Increíble De Vinicius Que se metió ahí en el área Como que la pelota la tenía lejos Pero los del Valencia Hubo un pequeño error En la defensa del Valencia Vinicius se la encontró adelante Y de repente engañó al portero Y se la metió al lado izquierdo De Zilesen Y muy rasita Increíble gol Luego vino el gol De Vinicius Que fue Se la pasaron a Asensio Asensio siguió Creo que tiró con la derecha Que no es su buena Zilesen hizo muy buena parada Porque iba potente Y Vinicius se la encontró Con la cabeza La empujó directamente Y ahí vino el 3-1 Con el penalti Había 3-1 Que fue una parada de Courtois Y vino el penalti del Valencia La centraron No sé quién la centró Igual fue Gallá Bueno No tengo ni idea De quién la centró Iba a rematar Un jugador del Valencia Y Mendy Le tiró dentro del área Pitaron penalti Penalti claro Le sujetó el cuerpo Guedes la tira A la izquierda de Courtois Courtois la para Y pues como la de Vinicius Se la encuentra Y Soda le empuja Con la cabeza Y en un momento dado Dije Oye que es minuto 82 ¿Por qué no nos vamos del campo Para librarnos de toda la margen? Y tú dijiste Nos quedamos Nos quedamos Que hay otro gol Y para mí Este fue el mejor gol del partido Se la pasan al Benzema No sé quién se la pasa Tengo que fijarme mejor En quién hace los pases de goles Las asistencias Se la pasan a Benzema Parece que no puede hacer nada Se da un giro Y la defensa del Valencia Se queda parada Ajusta el palo izquierdo De Cilesen Y palo y gol Lo he dicho Un gran partido del Real Madrid Subo a aprovechar sus oportunidades El Valencia No fue todo Lo valiente Que tendría que haber sido Con el Real Madrid No fue todo lo bravo Todo lo No dio su mejor juego Yo creo que fue más mediocre Porque lo he visto En otras ocasiones Muchísimo más brillante Al Valencia Y el Valencia Es un gran equipo Y en el 99 Que quedó finalista En la Champions En el 2000 Volvió a quedar finalista Contra el Bayern El Bayern de Oliver Kahn Claro Quiero decir Que ese tuit Fue muy desafortunado Porque de repente Echarle la culpa A los árbitros Cuando juegas mucho peor Que el equipo rival Quiero decir Juegas con mucha menos garra Con mucha menos ambición Y de manera mucho más mediocre Quiero decir Que eso le puede pasar al Madrid Cuando también No ha estado tan comprometido No ha tenido tanta garra No ha sido tan Entonces bueno Disfrutamos muchísimo del partido Eso sí es cierto Lo pasamos O el karma Pone en su sitio A todas las personas Porque Gerard Piqué El día siguiente Hizo un penalti Que no le pitaron Y Gerard Piqué Claro No le pitaron Y Piqué un día previo Había dicho Yo que sé De que De que somos unos ladrones Claro Que necesidad De calentar las redes Con lo extradeportivo Y con el cotilló Absurdo Con un salseo Piqué es un Un gran defensa O sea que decir Un gran central Tanto del Barcelona Como de la selección española Es un jugadorazo Es verdad que Muchas veces Por la boca muere el pez Y crea muchas polémicas Y tal Yo creo que se la pasa bien Salseando en Twitter Y tal Y por eso nosotros Respondemos también Pero vamos Yo respeto total a Piqué Y al Valencia Lo que pasa es que Muchas veces son cosas Desafortunadas y cagadas Pero bueno Unas horas antes Estuvimos en el Alfredo y Estefano En el Alfredo y Estefano Viendo el Real Madrid-Castilla Contra el Andorra De Piqué Piqué ha comprado El equipo Andorra Y está Sarabia De entrenador Que era el segundo Entrenador del Barça Cuando estaba Quique Setién Y fue un equipo O sea Uy Fue un equipo Fue un partido Totalmente merecido Para el Real Madrid Hubo tres goles Cuatro, ¿no? Porque tres son Cuatro goles Es verdad Tres goles a favor del Madrid Perdón Y me lo pasé muy bien Y aprendí mucho de fútbol Porque se ve O sea Se aprende mucho de fútbol La verdad es que aprendí mucho Y me lo pasé muy bien Sí Y luego también ves Futuras estrellas De que pueden estar En el Real Madrid O en otros equipos Hablábamos también Sí, sobre todo Como Arribas Que hizo un partidazo El número 10 Que ha jugado Con el primer equipo También estuvo Peter Que te llevaba el 11 Que también ha jugado Contra O sea Con el primer equipo Debutó Creo que Contra El Athletic De Bilbao Marvin Futuras Leyendas Del Real Madrid Esperemos Y es verdad Que los dos equipos Estaban bien posicionados Se tenían ganados Quiero decir Tenían unas estrategias Muy conservadoras Que no me metan gol Yo ataco cuando puedo Elaborando O sea Fue un partido bonito de ver El ambiente también es bonito Además fuimos con dos amigos A los que saludamos Desde aquí Porque nos invitaron ellos Manuel y Alicia ¿No? Sí Maravillosos Que nos gustaría mucho Repetir con vosotros Para los siguientes partidos Y es verdad Que dices tú Que se aprende mucho Se ve en los jugadores Es otro estilo de juego Vimos a Raúl González Una leyenda En el banquillo ¿No? Dando órdenes A sus jugadores De entrenador Sí Y también vimos Por ejemplo Que la gente se saltaba A veces Lo de Se sentaba donde quería Entonces venía el guardajurado Y les regañaba Se quitaba la mascarilla Les regañaban Les iban para otro lado Quiero decir Que era un poquito más Un poquito el ambiente Más relajado Una cosa muy bonita Es que en el paseo Yendo al campo Del Alfredo Diostéfano ¿Qué había? Todas las Champions League Que ha ganado el Madrid Era como un paso interminable Yo sabía que teníamos Champions Pero no tantas Y pero Copas gigantes ¿No? De dos metros Copas enormes Claro Yo como Al Diostéfano Hasta muy pocas veces Como me pillaba cerca Del Atleti Y lo visité un par de veces No había ninguna Pues me he quedado Impresionante Sí La verdad es que muy divertido Y cuéntanos un poco Cuéntanos tu experiencia En el Wanda Viendo Atlético Madrid Contra el Rayo Majadaonda Sí Cuéntanos con quién fuiste Con qué amigos Con quién fuiste Perdón Y ¿Qué te pareció el partido? Porque viste unos golazos Sí Fui con Nacho Que le invitaremos al podcast Y Willy Que ha estado Una vez en el podcast Sí Tiene dos o tres vídeos Grabado con nosotros Dos o tres vídeos Y me lo pasé Increíble Aunque Fuisteis solos ¿No? Os dejaron ahí Y os metisteis ahí al Wanda Que es un campo Aunque fuese Con El Rayo Majadaonda Por temas De ciudad El Atleti jugó Muy bien Y el Rayo Pues Apenas tocaba alón Y eso Pero también Es que Es jugar Un equipo de segunda B Contra un equipo de primera división Sí ¿Cuáles fueron los momentos Que más te gustaron del partido? ¿Cuál es el resumen del partido? Fue la jugada de Griezmann Que se fue de todos Y justo cuando estaba Encima del portero Que podría haberse la llevado Yo que sé Mete un trallazo Bueno un trallazo Un tiro por la escuadra A esto del portero O sea Un tiro elevado Increíble Luego también El gol de El gol de Luis Suárez Que bueno Clásico de Killer Se la pasan Pase El típico pase De la muerte Y pum La engancha Bueno No sé si pase la muerte Pero bueno Que fue un pase ahí La ha marcado Luis Suárez Y luego hubo otro Paradón de Oblak Que creo que fue de los pocos tiros Que tiró el rayos Y Oblak Tapó muy bien Lo poco que hizo Oblak Lo hizo muy bien todo Bueno te pegaste un empacho De campos de fútbol De jueves a sábado Estuviste en tres campos distintos Y todos los partidos Que viste Iba a decir Los ganaron tu equipo Pero tú ibas con el rayo Claro ya con el rayo Lo ganó el Atleti Pero mi respeto es para el Atleti Claro hombre Lo hizo muy bien Bueno que yo creo que ahí ¿No es verdad que se lesionó Griezmann? ¿Puede ser? Griezmann ¿En ese partido? O no O fue en otro partido En el partido después No porque ahora está lesionado O sea que La Supercopa ha estado lesionado Pues nada Espero que os haya gustado Una cosa que sí vamos a hacer Es grabar mucho más Cuando vayamos a los campos Sí, hoy hemos grabado poco Porque no tuvimos tanto tiempo Era un partido con mucha gente Tampoco entramos a por la camiseta Y llegamos un poquito tarde al campo Pero os prometemos Hacer vlogs mucho más largos Como contra el del Cádiz Que me gusta mucho Sobre yendo a campos de fútbol Que a todos los partidos de Madrid A no ser que cierren los estadios Por COVID o por cualquier cosa Vamos a ir Y estoy muy ilusionado Por el del PSG Que por supuesto vamos a hacer vlog Y vamos a grabar ahí A Leo Messi, a Mbappé A todo el mundo A Sergio Ramos Bueno, el siguiente El siguiente que vamos a ver Es en el Bernabéu contra el Elche ¿No? Contra el Elche el 23 de enero El 22 o el 23 de enero El 23 de enero El 23 de enero, vale A las 4 y cuarto de la tarde O sea que partió de día Esta vez no será por la noche Que hay pocos Un placer charlar con vosotros Un placer Hasta la próxima chicos Dejar un like, compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y adiós Chao Un placer 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 Un placer